Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa puedo estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame que vete, entregate a mí No te caje, contigo yo quiero enverjecer No te caje, contigo yo quiero enverjecer Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa puedo estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a mí Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír No te caje, contigo yo quiero enverjecer 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 ¡Suscríbete! 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 Los carimbos y los pego del techo Semáforo en verde, me vuelvo a derecho Y eso que con cuero no me afecho Yo, humanita, no salí de la torre a violita No soy flaco ni verde, pero dame tu cosita Eres caribe prepo, entrégamelo, maldito Chau, que el loco peña me acumbo ahorita Estoy lecho A la más buena la tengo en acecho Quiero amanecer involucrado Que lo tengo parado Estoy lecho Estoy lecho A la más buena la tengo en acecho Quiero amanecer involucrado Que lo tengo parado Que lo tengo, estoy recho 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 Estoy, estoy, estoy Ya me hago una paja, ya no me doy otra paja Al nombre sin fugir porque yo quiero una raja Dale que estoy a feguillo Yo no me afecho, no te compro anillo Te voy a romper la pópola con todo y fundillo Fundillo, fundillo Cuando tú me lo mames la jeepeta me subo por los pilotillos Fundillo Te voy a romper la pópola con todo y fundillo Fundillo, fundillo Ese culo topa con le meto mi yema Y cojo el brillo Ponte pa' hecho Viendo rural y sacame provecho Déjame ser que sea tu amiguito con derecho Ni que copieta tiene el coco, se está estrecho Pues viene bobo, soy un psicópata como el fecho Hoy chocamos por eso estoy al acecho Que quiere que te le entregue por tanto te la hecho ¿Dónde la quiere? La chapa o en medio del pecho Pues la quiere en la boca Pues hasta por buen provecho La chapa o en medio del pecho Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Piles sucias, piles sucias Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Piles sucias, piles sucias Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Piles sucias, piles sucias Yo la tengo prendía Es que ya está por mi bacanería Recuérdate que yo no soy tu tía Volvamos a mentiros, ella y mi llamarría Y todas las mujeres son mías Vamos pa'l bron, de sacarlo pa' los minas Quito ríe, ni la lina, la jala, que el que la prende Vamos pa'l bron, de sacarlo pa' los minas Quito ríe, ni la lina, la jala, que el que la prende Vamos pa'l bron Tócate, 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 tócate Que sí, que 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 tócate Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Piles sucias, piles sucias Vamos pa'l bron, vamos pa'l bron Piles sucias, piles sucias Vamo patrón, vamo patrón Pide sucia, pide sucia Vamo patrón, vamo patrón Pide sucia, pide sucia Besos tilín, besos tilín Besos tilín, besos tilín Y todo lo que te pasa tilín Besos tilín, vayas tilín Besos tilín, besos tilín Besos tilín, besos tilín Vayas tilín, besos tilín Besos tilín, besos tilín Y que lo que le pasa tilín Besos tilín, besos tilín Y que lo que te pasa tilín Te pone a divariar de que huele pirín Traje parles trucas de Medellín Y te salen corriendo con tu bajo bienvenin Tienes que bájale dos Tú no pones ni uno y te lo quieres beber to' A la jeva tú ya sé que te la defondó Pero cinco toras la rompimos entre los dos No te invitamos pa' la rumba Si te pasas la fundita siempre te la tumbas Oye, con Tilly no te confunda No tenia de cajero y que broma que un Chau tilly, Chau tilly, en la mierda tilly. Dos o tilly, dos o tilly, dos o tilly. A la mierda tally. Dos o tilly, dos o tilly, dos o nilly. A la mierda tally. A la mierda tally. Un nuevo rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en paz, hace lo que está desgranao. También sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Traigan champaña, mucho más rico, Alta Gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, 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 Alta Gama. Alta Gama, ven y depurame los ascensorios, no quieras chocar conmigo, no te busca este velorio. Son en mi blog y también en tu territorio, es que yo vengo siendo Duarte y tú no llegas ni a Gregorio. Con un bollo de papeleta a veces, me encojono y lo tiro por la jibeta. Ando en cegueta, tu mujer una fresca, el peso de la mujer me está doblando la muñeca. Con un corneta de paqueto en una esquina, jugar hablando mierda pero nunca desafina. Me depuraste a sentirte la adrenalina, pensar que era un motor lo que tenía en la marquetina. No me detengo a ver por casa con mi cena, como le cambio el flow si a la chica le fascina. Sale y pregunta a quien suena en la bocina, me retene en cualquier lugar la TPR Carolina. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Esta gama de purra me puedo bajar sencillo, no importa que haga bulto, como quiera sale el brillo. Tengo bichote que por mí te dan gatillo, lo que ustedes están usando yo lo tengo en un bolsillo. Soy de perro y puedo entrar por camotillo, en verdad soy un maleante porro pinto bonitillo. Me está aportando, yo lo veo y me le guillo, yo no pulso por mi bloque porque saben que los pillo. Me trajillo, ¿pa' qué? Si me pido una manada, junto con la gente que mueve la tonelada. Usamos por donde quiera con un vuelo sin escala y yo ni forma de brega, me llamo si soy un gosso. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Que la rock habitual Y cuando le no viene ligado igualito que yuca Que ese pelo que él tiene tan lindo No venga a pensar que eso es una peluca Que tú tienes cotorra, perrico Yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Y está claro, está claro en el ring En el ring soy yo quien tiene nunca No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Sabes mejor que los tres golpes Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Le tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo el cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura, la dura, ya sé ya no es un secreto Las uñas en punta, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Siempre te hablo de los primas porque fue que lo viví Yo sabía que estabas buena Pero más ni tanto a ti Y ahora que te despuro, digo sí, la tipa si hay que comprarle los perfumes, y todo los perros en la juzga. Y a mí, tú estás como Cuba. Cuba, Cuba, Cubaeter. UBAM won, se le notan pesón. La Tkra Mexica me tienen una pata de amón. Yo soy a lo que ella tanediga, me llevé de la emoción. Si vuelvo y cruzo al baño, la doblan en el callejón. Ella es una chantilita. Lo que p sees con la murder, y ahora año 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 año. tu maniquí de aroma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con un par de chugas y dije, Dios, me la bebí. Tú me quejas a los míos, a los tuyos y se las prendí. Yo te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te depuro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros la abudí. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Tien de semanas hizo la uña, se puso muñeca. Me tira que le frené, quieres rodar pa' la yeca. Así calao' en el cuello con la manteca. Yo la doblo duro, tú sabes, no cojo esa. Si se pasa de la raya, yo la doblo, yo la doblo, yo la doblo. Si se pone freca, yo la doblo, yo la doblo, yo la doblo. Si se pasa de la raya, yo la doblo, yo la doblo. Si se pone freca, yo la doblo Yo la doblo Yo la doblo Con ella yo pego hasta la parrilla El bajo mundo le gusta pa' cambiar de la amarilla Hay unos cuantos que le prestamos la chilla El tiburón ya está en el agua, así que coja pa' la orilla Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabros y no llegan ni a chivitos 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 440 Y Hijo, Alive, guerra, dándole 440 Yo soy un OG, me retiro a los 40 39 muertos, contigo 40 Tú tiras con caranda y yo tiro con los 40 No olvido de dónde vengo como punta quinta Mi sangre, mis raíces, tengo demasiado estilpe Mi crecimiento ha sido muy apabullante Contigo contigo y con 15 hermanos me pongo los guantes Para cómo vamos, vuelve pa' la Casa Blanca Te quedaste a pie, te lo teniendo Cuando salgo pa' la calle a mí nadie me apunta Porque yo no soy mi esencia Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Me mando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para ven y para esta pelea Almova hasta los dientes, la muera y la garganta Pasado de piquete en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta 300 mil dolores por party nadie me aguanta Ruedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El llante que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te moletas Es como pechuga la Golden Blue porque tú llevas tanta vida y que tú quieres ese jet blue Tú eres como la Juca, mucho humo y poca nota Te magojo en la cara se te nota Te magojo en la cara se te nota La pastilla y la Wii Me tienen encuraçao Me tienen encuraçao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!